Diciembre 1 del 2019, Phoenix, Arizona. El usuario, Munchot23, logra observar que algo se mueve sobre la zona montañosa al sur de la ciudad. Una estructura rectangular se desplaza de forma horizontal lentamente. Estas son las imágenes. La forma del objeto es lo que nos llama la atención, una especie de rectángulo. No se aprecia ningún tipo de motor que lo impulse. Más bien parece levitar libremente en el cielo. Observe. En el acercamiento lo podemos ver con toda claridad. ¿Qué tipo de vehículo con estas características puede realizar un vuelo controlado sobre las montañas de esta forma? Avión no es. ¿De qué podría tratarse? Recordemos una de las más extraordinarias imágenes de este tipo de objetos en forma de rectángulo que fue grabado en la provincia de Shandong, en China, el 17 de agosto del año 2017. La forma es extraña y nada tiene que ver con la aerodinámica, por lo que estos objetos, más que volar utilizando aire como sustentación, ocupan algún otro tipo de sistema que les permite levitar libremente de esta forma. En la ciudad de Phoenix lo podemos ver a plena luz del día y moviéndose sobre las montañas. Información para Tercer Milenio 360. En la ciudad de Phoenix lo podemos ver a plena luz del día y moviéndose sobre las montañas.